Datos del sector porcino registran que en el primer semestre del año tuvieron una producción de 15.5 millones de libras y 9.12 millones de libras importadas, lo que esta última representa en términos monetarios 12.13 millones de dólares, misma cantidad que han dejado de percibir los nicaragüenses, pero que a pesar de algunas dificultades aspiran tener un crecimiento de 6.5 en relación al año pasado, aseguró Marcos Umanzor, presidente de la Cámara Nicaragüense de Porcicultores. Este año pensamos cerrar con 33, 33.5 millones de libras producidas a nivel nacional y ver sus importaciones de 19, 20 millones de libras importadas. Nosotros en el término de producción nacional producimos alrededor del 65-70% de la carne que se consume, el resto es carne importada. Es decir, nosotros como Cámara hemos hecho una labor ardua, ¿por qué? Por conquistar al consumidor nacional, por demostrarle al consumidor las buenas prácticas que realizamos, las buenas metodologías que realizamos en granja, todo el tema sanitario. Entonces nosotros tratamos de demostrarle al consumidor lo que hacemos. En este momento trabajamos una campaña de consumo también para hablar las bondades de la carne de cerdo. Umanzor destacó que han tenido un fuerte impacto en los alimentos balanceados con las materias primas. Es decir, en lo que va del año ha incrementado alrededor de 400 córdobas un quintal de concentrado. Esos 400 córdobas obviamente se los tenemos que transmitir nosotros a nuestros clientes y nuestros clientes al consumidor al final. Es decir, un cerdo que te consume 5 o 4 quintales en el año o en su ciclo, más bien digamos que es un incremento de 1.600 córdobas hasta 2.000 córdobas por cerdo más. Entonces eso obviamente nosotros lo tenemos que transmitir al costo. Igual nosotros pensábamos que estos últimos meses o que este último mes íbamos a tener una avalancha de clientes queriendo comprar cerdo finalizado. Sin embargo, se sigue moviendo de la misma manera estática. No hay una sobredemanda de cerdo. ¿Cuál es el análisis de estos que está entrando más carne importada en estos momentos? Obviamente la carne importada que viene bajo el tratado de CAFTA viene de Estados Unidos. La matriz productora de Estados Unidos es totalmente distinta a la matriz productora de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.